Bueno, sí, bueno. Muy buenos días. Buenos días, Héctor, qué gusto oírlo. ¿Con quién hablo? Con Rosa María Martínez Arreguín. Adelante, Rosa María. Ay, mire, yo soy de Celaya y este, cada, todos los días escucho su programa y quiero decirle que es un aliciente para todos los enfermos que están en los hospitales, para todas las personas que estamos ya en la tercera edad y que recordamos muchas páginas de nuestra vida escuchando su programa. El otro día escuché a María del Carmen cantar El Puerquito, pero nada más cantó un pedacito y mi mamá me la cantaba cuando yo era niña, me cantaba esa del puerquito. ¿Cuál es esa paisana? Decía, yo tenía una puerca pinta que no la quería vender. Mis amigos ya me daban cien pesos y su calzón, ucha, ucha, chino, chino, cue, cue, cue. Las tripitas las dejé para hacer longaniza. Mis amigos ya me daban cien pesos y su camisa, ucha, ucha, chino, chino, cue, cue, cue. La cabeza la dejé para hacer el pozole. Mis amigos ya me daban una cazuela de mole, ucha, ucha, chino, chino, cue, 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 cue. Las patitas las dejé para hacer escabeche. Mis amigos ya me daban una olla llena de leche, ucha, ucha, chino, chino, cue, cue, cue. Y eso es todo. Oh hombre, muchas gracias. Qué simpático todo eso. Así que a usted se la cantaban y así la aprendió desde niña. Sí, la cantaba mi mamá cuando estaba yo chiquilla que estaba limpiando sus huijoles y que yo estaba ahí atenta a ver lo que hacía mi mamá. Y me recordó muchas páginas de mi infancia. Pues muchas gracias por darme esos momentos que solamente ustedes nos los dan. A sus órdenes, Rosa María. Cada ocho días y todos los días con sus consejos que los oímos atentamente. Muchas gracias. Aquí estamos. Buenos días. Hasta luego. Rosa María Martínez Arrellín. Bueno, pues es que imagínate trasladarte a la infancia. Cómo no va a ser valioso y cómo no nos van a tener muy cerca de su corazón. Y yo sé que muchos quisieran tenerla a ella cerca, cerquita, pero no. Se tienen que conformar con que cante desde aquí, desde Buenos Días en Radio Centro. 8-4. La chica electrónica. Buenas. Chao. Chao. Chorarás, llorarás mi partida. Aunque quieras apartarte de mi ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis vasos Llorarás, 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 llorarás Más de ver que mi amor Fue sincero Que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis vasos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!